Poliana, Poliana Poliana, Poliana Poliana, Poliana Poliana, Poliana Habani husubina, voliana voliana Karina ravanaka, reni shandari chaka Karina ravanaka, reni shandari chaka 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 Reni shandari Karina ravanaka, reni shandari chaka ¿Polyana? 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 ¿Hia? ¿Polyana? 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 ¿Poly No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el mundo está diciendo que no se ha dado cuenta de un niño. Solo que el niño se le ha dado cuenta de una manera más divertida. Sí. Se le ha dado cuenta de una manera más divertida. Pero no. El niño se le ha dado cuenta de un niño y el hijo. A pesar de que el niño se le ha dado cuenta de una manera muy lenta. Quedamos por hacerle un niño. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pulyana Quachafiz Jimmy Chibmak quachafiz Pulyana, behez bebaşa Quachafiz Pulyana Pulyana Quachafiz Pulyana Behez be Pulyana Pegpur Divina Um Pulyana Pulyana P gapsa Interest ¿Qué es lo que está pasando? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No? Si se ve lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y el padre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la palabra? ¿D? Doctor Salton, ¿qué es lo que ha hecho nuestro nombre? ¿No? ¿Qué es lo que le ha hecho? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo? ¡Hola, prensa! ¡Mi padre! ¡Como yo ya lo hago. ¡Como yo ya lo hago! ¡Como yo ya lo hago lo que no se ve a pegar tu cara! ¡Lo lo hago! ¡ wei vamos a ver cómo te hablo en esa casa! ¡Vamos a ver cómo te vamos a ver cómo te hablo enniña a ti, ¡ agora, una vez, le voy a ver si te estás a casa, ¡ como le voy a ver cómo te hablo en la mesa! ¡Soy yo no lo hago! ¡Como yo ya lo hago! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se hizo? ¿Se ha visto? ¿Se ha visto que es posible que estuviera en cuenta? ¿Ha? Elton, ¿se ha visto que estuviera en cuenta? No, no no. ¿Se ha visto? ¿No? Entonces, la palabra en vez como no. Pero no se le ha visto que fue un momento. Es lo que se intentó. Si, ¿es lo que está diciendo? ¿No? Se va a matar. Lo que se le ha visto, es que lo sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Polyana? ¿Polyana? ¿Díctor Schulton está en el caso? ¿Polyana? ¿Name de mí? ¿Polyana? 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 ¿Se vertanza? ¿Polyana? ¿Polyana con la situación? ¿Polyana? ¡Poyana! ¿Mi nombre? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Puleana abro a garrita y ¡yáhú! A garrita y abajo con el chuche. A continuación a Puleana. ¿Cole? ¿Cole? ¿Puleana abro a esa? ¿Cole? ¿Coleado y abajo con el chuche? ¿Cole? 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 Yes. Yes. Eh, lo que me ha gustado. Ahora akhir meses, hay un año. Se mira el Polián sea 김ita barn прин taste Eh, tengo bien ¿Qué? ¿ah частos? Quiero decir es que esta crisis, un marcado pues tan burra EstoyN complain de la primaveraetten Y me ha olvidado ese coche Pero en mi corazón ya me estás en boca No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rosetta! Hola, ¿a me ha visto el becal? Hola, soy muy bueno. ¿Crees que estoy pasando? ¿Crees que estoy buscando? Oye, sé que estoy pasando. ¿Crees que estoy pasando? ¿Ah? ¿Estás de acuerdo? ¡Yla, ¿aли ¿A todo el doctor? ¿A todo el doctor? Yo, no me ha gustado. ¿No lo hago? Ya, ¡hazí! ¿Qué te ha dando? ¡Ah, tako! ¡Ah, eso va! ¿Qué es lo que pasa? No se puede mas, analizó el salón sonido de que no Undeje. Urista Es un segundo orden Encantado todos los tiempos entranado No es nada. Todos los Bunyil ya me estoy VC por lo que yo estaba en cuenta porque no mezco me preocupo ¿No hay unurger radiado? amén bien feliz mío me gusta ayúdame el doctor si usted lo dice que quiere que quiera haces algo fácil de que fuera porque sí si usted lo dice que quiero en realidad doctor chilton se le dice que el doctor que no lo a la la cadera de la doctora no se le dice porque el doctor es un gran problema esto es unercdo Y Boli, que se ve muy bien, cargando que no puedo cometer nada. Se ve muy bien como en el mundo. Nunca, nada más bien. En este prison le sé que pasa que es mi esposa. Hay un esposa que va a la gente aquí. Si está aquí el esposa, no hay nadie. Si enfaigne a quien le acudite. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el día? ¿No me gusta que te veas como en la boca? ¿No te veas como en la boca? ¿De qué te veas como en la boca? la gente se da bien así que hay que disfrutar ¿se va a su espinilla? es bueno ¿crees que has tocado algo? no es verdad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pudu, 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 mamá, papá, mamá, mamá, mamá. Salam, Pudu, ¿qué es? Salam, Pudu, Pudu. Mamá, ¿qué es lo que nos vemos? Me he ya venwy mental. Mor gebís. ですね, Blu, mamá, 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 mamá. No. Great. Ad gider. Ellos, ¿ne hay algo? Yes. En Filmátil,Pudu, love you go. Everybody heard me by MAN na página web, nos nic 루�ús, nos Disney. On está visitando miτη. No se leIfI. Nos parks singly. Please, to visit innen摇 laugh ha 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 ha. Ya no me hablo, ya no, ya no. Amén. ¡Héh, chíhe, ¿qué es esto? ¡Heeeeh! ¡Eh, chimi! ¿Qué tal? ¡Gimmy! ¡Salao, Poliana! ¡Gimmy! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, porque es muy bueno. ¿Apí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? analiza... ¡ah matar... El Cheymi Board.. ¡Hahhh HEH ¡Gracias Gabbani... Boimos igualmente, Deepíaicky, Donna los papás... ¡Gracias Gímí Suppose, a toda el provecho! Bienvenido, los papás el gramado... Poliena... ¡Gracias Gaby en el preju prizes! ¡Gracias Damego! Dur Aconte... ...sí me lo 기�ителей… o... ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 se va a dejar el escapante ¡Gracias! ¡Gracias, pules! ¡Vamos, poli! ¡Vamos poli! ¡Chao, poli! ¡Pues, por favor! ¡Pues, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues, no te olvides! ¡Pues, en guía! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén, vamos verlo. Porque el reto no lo es. Sólo de themselves. No, no, yo soy doctor y me dice que alguien está matando, doctor straight y no me habla, doctor. No me habla mucho y no me habla. No, soy doctor, soy el reto del equipo 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 del equipo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? ¿Es un poco más para que venga? Sí. Hola, hola. ¿Cómo te has dicho? ¿Ahora, por qué te has dicho? No, 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 no. Pero yo no me pido. No me pido nada. Si, si te has dicho, te voy a dar un poco de tiempo. Si te has dicho, ¿qué te has dicho? No, no. No te has dicho. ¿No te has dicho? ¿Vale? ¿Qué? Sí. Si, no te has dicho nada de alguien, no te has dicho nada de alguien, Pero creo que en las que sea un tiempo se le va a derrubar. Compartirle a ti. Si, ya no, la suerte da-la y la suerte. Ni se le vio. Ni de miedo si me ha vuelto. Ni de eso. Ni se le vio. Ya, ahí está, sencilla. No. ¿E si no? ¿Te puedo hacer? No, ya está. Compártelo aonge. El último que me ha parecido, Ciencias de mi amor Pero el dedo a tu el abuelo No quiero que conduzca en el piso No quiero que llame Que llame un poco Me voy a gritar Si tu vas a ir a ver Que llame Que llame Jimmy El paso El paso ¡Dime, no te no te pones! ¡Dime, no te pones! ¡Dime, no se ha hablado de la esposa! porque en este lugar no se puede hacer nada. Porque en este lugar, se puede hacer una buena vida y una buena vida y una buena vida. Esa es una buena vida. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Yán? ¿Señfle? ¿ registered por mi padre? ¿ya hubiera deseado el mejor ajo? El marco es madre. ¿Polyana'm looking for? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Poyana. 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 Haurai kishminalana. Poyana.